Ahora mismo estás viendo un vídeo de YouTube, pero ¿con cuánta de esta información te quedas? ¿O cuánta de esta información usas luego para proyectos o cosas que quieres hacer en tu vida? Estamos todo el día consumiendo información, ya sea de vídeos, libros, podcasts... Por ejemplo, leemos un libro y decimos, ¡guau! Esto va a cambiar mi vida. Pero luego no aplicamos nada y lo dejamos ahí cogiendo polvo. ¿Te suena? A mí es el primero que me ha pasado de esto, pero por eso he puesto en marcha un sistema que me ayuda a recordar y aprender mucho mejor todo lo que consumo. Y este es el primer vídeo de una serie en la que os voy a enseñar cómo poner este sistema en marcha. Esta primera parte no va a requerir mucho más esfuerzo del que ya estás haciendo para consumir. Solo con unos pequeños cambios aquí y allí va a hacer que esta información se quede capturada y luego la puedas utilizar. Estamos en la época de la información y si no eres capaz de adaptarte y capturar esa información para sacarle provecho, otros van a tener muchísima ventaja sobre ti. Y el paso número uno es identificar lo que consumes. A mí en mi caso me encanta leer, entonces pues consumo un montón de libros, de artículos online, newsletters, pero luego también de vez en cuando me gusta escuchar podcast y vídeos de YouTube. Entonces esto es un poco a grande rasgo todo lo que consumo. Empecemos por los libros. A mí me gusta consumirlos en formato online, en Kindle, porque pues puedo llevar un montón de libros en ella, puedo pues buscar directamente palabras en el diccionario. Pero la razón más importante es que puedes subrayar cosas en el libro de manera facilísima y luego añadir notas a esos subrayados, etc. Y luego todo esto se sincroniza online para que pueda usarlo. Luego vas pues a la página de Kindle y puedes ver aquí, pues por ejemplo para este libro de aquí, todos los subrayados que yo he hecho. Pero claro, queremos tener un sitio donde toda esta información, no solo de libros, sino también de otras cosas, la centralicemos. Este va a ser tu cerebro digital o segundo cerebro y yo para eso uso la aplicación Notion. Entonces para pasar toda esta información a Notion lo que podría hacer es pues coger así y pum, subrayar todo así y llevármelo a ella. Pero claro, tener que ir haciendo esto por todos tus libros es un poco coñazo. Pues hay una aplicación que se llama Readwise que automáticamente coge todo lo que has subrayado en la Kindle y te lo lleva a Notion en este caso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues vamos aquí a la configuración de Readwise, buscamos la aplicación de Notion, le vas a dar ahí a configurar, que pues a mí me sale en naranja porque bueno, ya lo tenía configurado. Le das aquí Connect to Notion, te va a mandar pues a empezar a exportar y tal y nada. Y entonces ya está exportando todos los subrayados a Notion directamente. Cuando acabe de exportar todo esto, te va a crear una tabla en Notion donde vas a tener por ejemplo todos tus libros. Entonces el que estábamos mirando en Kindle pues le das aquí y mira aquí tienes ya toda la información de este libro automáticamente. Y si por ejemplo quieres aprender más o mirar el contexto de dónde venía este subrayado, le das aquí y esto automáticamente te abre la Kindle en el punto donde está ese subrayado. Y no le tienes que dar a exportar a Notion cada vez, solo la primera vez. Luego está automáticamente sincronizada y cualquier cosa que subrayes te la pone en Notion automáticamente. Esta aplicación es de pago, creo que cuesta como 5 dólares o algo así. Por cierto que yo no me llevo ninguna comisión de ellos, pero me parece tan útil, ya solo el tiempo que me ahorra de no tener que ir copiando y pegando toda esta información, ya para mí me merece la pena. Pero que si a ti te parece mucho puedes pues eso, manualmente copiar los libros y te lo llevas a Notion o a la app que utilices para tu cerebro digital. Vamos ahora a los artículos web. Anteriormente hice otro vídeo de cómo usaba la extensión de Chrome de Notion, el Notion Clipper creo que se llama, para copiar automáticamente artículos a mi Notion. Pero ¿qué pasaba? De esta forma en Notion se llenaba de pues un montón de artículos que pues no había leído y algunos que incluso leía y luego no subrayaba absolutamente nada de ellos. Y en este mundo de pues de información masiva, solo queremos que en nuestro cerebro digital haya la parte más importante de cada cosa. Esas cosas que hemos subrayado y que nos han llamado la atención, etc. Entonces busqué aplicaciones que me permitan hacer lo mismo de Kindle, o sea solo coger los subrayados, pero de artículos web. Y encontré aplicaciones como Instapaper o Pocket, que luego os cuento por qué me decidí por Instapaper. Pero básicamente los beneficios más importantes que me aporta una Read Later App como son pues Instapaper o Pocket son los siguientes. Primero elegir qué consumes y cuándo lo consumes. Porque nuestra vida pues está llena de tiempos muertos, pues esperando a la cola para hacer la compra o ir en el bus, etc. Y depende del momento de tu vida en el que estés, va a haber información que pues te merezca la pena posponer y leer más tarde. Y otra que a lo mejor te viene muy bien leer ahora mismo porque la puedes aplicar en un proyecto en el que estás trabajando. En vez de consumir cosas de manera aleatoria en base a lo que nos presente pues el algoritmo de YouTube o pues otras redes sociales. 2. Evitar distracciones mientras estás consumiendo este contenido. Porque en las webs pues muchas veces te saltan anuncios por todos lados según estás leyendo un artículo y esto pues es muy molesto. Y otros beneficios como que guarda automáticamente donde te has quedado leyendo un artículo. Y bueno también que solo sincronizas a tu segundo cerebro, a Notion, lo que has subrayado. Y en Instapaper guardo todo lo que quiero leer. Por ejemplo si un artículo me ha parecido interesante o le doy al botón este de la extensión de Instapaper. O tiene también un comando rápido que puedes configurar que le da hasta Command Shift S y automáticamente eso te lo guarda en Instapaper. Y luego claro ya vas a la aplicación de Instapaper y tienes todos los artículos que has guardado de antes. Como este que es el que acabamos de guardar. Y aquí pues eso no tiene ni anuncios ni nada. Y luego ya aquí directamente subrayo lo que me parece más importante. ¿Y cómo pasamos estos subrayados a Notion? Pues otra vez Readwise al rescate. También puedes utilizar Readwise para que coja la información de Instapaper y te la sincronice automáticamente en Notion. Vamos a ver un ejemplo de cómo me guarda los artículos Instapaper en Notion. Pues aquí tenemos un ejemplo que te copia todos los subrayados. Y luego aquí un link que te lleva a Instapaper donde puedes leer de nuevo todo el artículo si te apetece indagar más o lo que sea. Instapaper también es una aplicación de pago pero bueno a mí me merece muchísimo la pena. Pero si no puedes usar la forma en la que yo lo hacía antes que era con el Clipper de Notion como te he enseñado. La siguiente fuente de información son los tweets. Twitter es una red social donde hay información infinita. Pero si sigues a gente interesante y gente que pues de verdad aporta valor. Es una fuente valiosísima de conocimiento porque obliga a las personas a resumir en 150 caracteres creo que son toda la información o lo que han consumido. Entonces es básicamente la información más importante de las cosas que ellos han consumido o de las cosas que ellos conocen, etc. Resumen su experiencia en una serie de tweets. Y yo elegí Instapaper en vez de Pocket porque Instapaper te permite guardar los tweet threads que son pues una serie de tweets uno detrás de otro. Te los guarda en un formato compacto. De tal manera que cuando lo vas a leer tienes toda la información seguida y la puedes leer fácilmente. Y luego como ya tenemos conectados Readwise con Instapaper todo lo que subrayamos de los tweets en Instapaper también se nos manda Notion. El siguiente tipo de contenido son las newsletters que son bueno las cadenas de email que pues te puedes suscribir y te mandan pues un email cada semana o lo que sea. Esto también lo mando a Instapaper automáticamente desde el correo. Instapaper tiene un correo al que puedes mandar tus newsletters o lo que quieras y te lo guarda en tu cuenta. Luego tenemos los podcasts que son otra fuente de contenido pues súper útil porque te los puedes poner pues mientras estás cocinando o mientras estás yendo al gimnasio, etc. Y yo básicamente lo que hago es apuntar en el móvil en notas lo que me parece más importante y luego ya pues se lo mando a Notion desde ahí. Pero hace poco vi una aplicación que se llama Momento que la tenemos aquí que puedes decirle que vaya quedándose con ciertas cosas. Le das quédate con los últimos 15 segundos por ejemplo y entonces te transcribe lo que ha dicho el del podcast, te lo pone en texto y tú puedes pues eso es como si lo fueras subrayando y luego encima puedes añadir notas. Y la otra fuente de información que me encanta es YouTube y para ello no tenemos un read later app como Instapaper pero yo uso la funcionalidad ver después, ver más tarde o watch later en inglés de YouTube. De tal manera que me guarda los vídeos que quiero ver más tarde y así en vez de cuando me conecto a YouTube directamente distraerme e irme a ver un vídeo lo guardo en watch later y cuando quiero ver un vídeo pues o escuchar un vídeo mientras estoy haciendo deporte o lo que sea ya voy a watch later a buscar los vídeos. Y para coger notas de ellos pues no he encontrado una forma súper chula pero básicamente lo que hago es lo mismo que con los podcasts. Escribo notas en el móvil y luego me lo mando de ahí directamente a Notion. Y aquí ves que pues una vez has puesto los sistemas en marcha lo único que tienes que hacer es subrayar ciertas cosas mientras vas leyendo o escribir un par de notas mientras estás escuchando un podcast o un vídeo que son cambios muy pequeñitos que hacen que recuerdes toda esta información mucho más y te sirva pues para aprenderla mejor y para empezar a crear tu segundo cerebro. ¿Y cómo decidir qué subrayar y qué no? Pues yo te recomiendo que subrayes cosas que pues aún no sabías cosas que te llamen mucho la atención o que te parezcan útiles porque si subrayamos cosas que ya sabemos vamos a crear en Notion un montón de notas por así decirlo repetidas. Y queremos que Notion sea pues un cofre preciado con sólo las pepitas de oro no información repetida. Y como buen consumidor de información que eres al igual que yo pues nunca tenemos suficiente siempre estamos buscando pues la siguiente cosa importante o el siguiente truco o tal que me va a dar el éxito. Pero lo que pasa con esta información es que bueno que muy bien la puedes ir capturando pero si luego no la usas o no la pones en práctica de alguna forma pues no te va a servir para nada. ¿De qué te sirve leerte un libro como hábitos atómicos si luego no lo usas para crear hábitos que quieres aplicar en tu vida? Pues esta primera parte que os acabo de explicar de cómo capturar esta información es la fase de captura que es la primera fase de cómo crear tu cerebro digital o tu segundo cerebro que es como lo denomina Tiago Forte que es un experto en productividad en el que me he basado para crear estos vídeos. E iré sacando más vídeos de cómo hacer las siguientes fases así que si te ha gustado suscríbete y nos vemos en los siguientes. Chao.